La fiscal Beatriz Perotizoni imputó por tentativa de femicidio al hombre que disparó dos veces contra su pareja en un hotel de alta rotatividad del barrio Saladero de nuestra ciudad. Tras la audiencia de formalización, el imputado deberá cumplir como medida cautelar 180 días de prisión preventiva, mientras la investigación continúa a la espera de un fallo definitivo que se dará en el transcurso de esos 180 días. El hecho por el que fue sometido a la justicia ocurrió el pasado jueves en el motel del barrio Saladero, donde a la hora 9, en la oportunidad, el hombre disparó contra su pareja y luego se atrincheró en el edificio, amenazando con quitarse la vida. Tras una larga tarea de negociación de la policía, se logró capturar al agresor, próximo a la hora 14 del jueves, y el detenido fue trasladado en primera instancia a la sede policial. La joven de 22 años, que el pasado jueves recibió dos disparos de bala efectuados por su pareja de 47 años, continúa en estado grave internada en el CTI de Salto, luego de que fuera operada el mismo día que recibió los disparos. Culminadas las actuaciones del juzgado letrado de octavo turno, dispuso formalizar al masculino de iniciales RMDC por la presunta comisión en calidad de autor de un delito de tentativa de homicidio especialmente agravado por el parentesco y la premeditación, y muy especialmente agravado por el femicidio, por haberse cometido contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal, en grado de tentativa en reiteración real con un delito de tráfico de armas de fuego, y por el decreto 1376-2020, se resuelve conforme a lo dispuesto en el artículo número 224 y 226 del Código del Proceso Penal, se hace lugar a la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 280 días con el cese automático el 17 de noviembre de 2020 a la hora 14.